...a resucitar y a trabajar esta disciplina dentro de nuestros centros y es un placer tener a todos los profesores, breakers, dentro de nuestro centro Javier y Sergio, en este caso Sergio no está aquí Javier ha venido a presentar su trabajo junto a los chicos de Totens Studio cómodo para vosotros, breakdance, vámonos por la multiplicidad de operaciones Recordar a diferentes velocidades, playdance Puedes añadirlo a síntomas de una vez y de otra vez Puedes ajustar filtros, echos, cualidades de acústica Puedes combinar señales de la medida que contiene Con estos y muchos otros puedes crear sonidos que nadie ha oído antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Flash! ¡Ey estos breakdance! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades chicos! ¡Es fantástico! Las chicas pueden aprender breakdance Tanto en...